Somos alcafones, nuevas relaciones, reclotamos, gentes que son bien cabrones, atén y deshacen, si les doy la orden tienen que cumplirla, ya saben si corren. Somos un equipo que está respaldado de los altos mandos de aquí del estado, cuidamos, limpiamos, también trabajamos y precisamente aquí me están llamando. Disculpeme jefe si lo he interrumpido, quiero reportarle algo que ha sucedido, se metieron gentes del terreno prohibido, hay cuatro caídos y tres malheridos, pero aquella raza en yo no se fue vivo, llegaron tres trocas, tenían bien surtido, con lanzagranadas, las piñas colgadas, pecheras, mestrallas y cuernos de chivo. Tranquilos muchachos, todo asegurado, despejen la zona, punteros cuidando, y usted alcafones se viene conmigo, me llevo un mensaje de allá con los gringos, parece que todo salió bien tranquilo, ya llegó la feria de aquel viajecito, organice todo para festejarlo, lo siento por todos los hombres caídos. La fiesta en su punto, la banda jalando caballos, bailando y las viejas para el cuarto, los carros del año, lo más codiciado de lo mejorcito para celebrarlo, cuando de repente sonaron los rayos y los reportaron, ahí les van los guachos, ni chanza de nada, pensé en calmado, brinquéle al capón y trate de arreglarlos. Mire comandante, no se ande enredando, si yo sé muy bien lo que usted está pensando, no de un paso atrás ni menos pa' delante, porque unos cien rifles le están apuntando, en pocas palabras agarre el dinero, yo soy muy sincero si no va a haber pedo, pero yo sé que usted es muy inteligente, agarre el camino por donde vinieron. Oiganme al capone que bravo ha salido, se rifa la vida por un gran amigo, protege y cuida muy bien a la bandera, usted sabe que pa' todo cuente conmigo, que siga la fiesta aquí no pasó nada, somos tal capones, tritamos tal tiro, cuídense mi raza, cuídenme en la plaza, los dejo enfiestados, saludos pa' el chacan. Música 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 Música